Tropita y Bebo Esta noche quiero beber estilo Miami Que lo que yo me beba lo paga mi mami Ella paga en efectivo o te paga con tarjeta Porque aquí tenemos todo, tenemos full la maleta Esta noche aquí se bebe, aquí nadie va a dormir A la cuenta no le pare, mi mami paga por mí Esta noche quiero beber estilo Miami Que lo que yo me beba lo paga mi mami A otro nivel Copia Yo soy el swing Tito swing Que lo que tú dices Esta noche quiero beber estilo Miami Que lo que yo me beba lo paga mi mami Que me traigan la botella con la velita prendida Que también prendan la juca que la vaina te encendía Apaguen los celulares que mi mamita prendida Y que no cierren la disco porque todo día amanecí Esta noche quiero beber estilo Miami Que lo que yo me beba lo paga mi mami Que lo que yo me beba lo paga mi mami Romo, romo Que lo que yo me beba lo paga mi mami Y cualquier vaina Cójanlo de la nevera Que tanto frío Dale luz Listo swing Que lo que yo me beba lo paga mi mami Que lo que yo me beba lo paga mi mami Gracias por ver el video.